bueno y la tercera y última parte que nos hace falta para poder tocar bien esta canción para poder tocarla completa es la parte que acompaña al solo de guitarra esta parte es muy sencilla aquí vamos a mantener las notas pedales de cada acorde o sea vamos a estar con el re que podemos tocarlo tanto en el traste 10 de la cuarta cuerda como en el traste 5 de la tercera cuerda o incluso si quisiéramos con la cuerda de la idea yo por el color yo por el color más que nada recomendaría tocarlo en el quinto traste porque aquí vamos a darle un poquito más de cuerpo al sonido no va a ser un sonido delgadito como si tocáramos la cuerda al aire podemos tener un mayor control para los apagados ya que realmente esta cuerda y esta nota en este sitio yo creo que son las ideales para poder tocar el acompañamiento del sol empezaríamos con el re todo acorché durante cuatro compases y cambiaremos al la idéntico cuatro compases en corcheas también el la lo vamos a hacer en el quinto traste de la cuarta cuerda y terminando el solo pues volvemos otra vez al riff original y 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